El grupo de intervención artística callejera Llevamos cuatro años de continuar en las calles y hacer las nuestras Se va generando una comunidad entre quienes estamos participando un poco más activamente de bolleras que pasan por la calle y ven las intervenciones que hacemos Fue como empezar un poco desde cero y crearlo nosotras Una serie de frases que te llegan, que te sientes representación en ellas El momento tan preparativo de salir a la calle como el momento calle es un subidón tremendo Una cubre, la otra pinta Hay más bolleras, no estoy sola El boom que es nuestra historia y lo será Las disidencias sabemos que no cabemos No cabemos En las formas que el sistema quiere No cabemos Intervenimos las calles porque no sabemos si es el activismo legal En ese activismo legal Una manifestación autorizada se nos queda corta Se nos queda corta Para todo lo que queremos reventar Lo que queremos reventar Ya estamos en la calle, esa parte de compañerismo, de comunión, de estamos todas Hicimos un mural con el 8M de Carabanchel Y de repente como que había muchas mujeres de diferentes edades Del barrio y tal Y al final como que se vinieron muy arriba también En el momento que agarras una plantilla y agarras un spray Y te adueñas de un pedacito de la calle Ese momento es fantástico, digamos Es de empoderamiento De una unión súper fuerte Para mí es un subidón de adrenalina Y el prepararlo todo con las compañeras Tienes una seguridad y un... Como que sientes ahí como un poder de... De lo que vas a petar y no va a pasar nada Salir por la noche un grupo de bolleras a hacer pintadas básicamente Es una manera como de subvertir el orden establecido Un espacio hostil para los cuerpos bolleros como es la calle Y un espacio hostil para los cuerpos bolleros como es la noche De pronto lo hacemos nuestro Y lo hacemos en comunidad O sea, situaciones o contextos en los que a lo mejor tú sola serías súper vulnerable Estando con tus otras compas bolleras Bueno, pues te sientes de alguna manera protegida Y es una manera de ocupar ese espacio público que se nos niega constantemente No quiero diez De... No quiero diez De... No quiero diez De... No quiero...